Infiernos, males y espectros son los temas que aborda en sus libros la profesora de filosofía y especialista en Schelling y el idealismo alemán, Ana Carrasco Conde. Nos acompaña hoy de nuevo en el estudio para seguir hablando de todas estas cuestiones con Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED. Bueno, pues seguimos en este segundo programa con Ana Carrasco Conde, profesora de la Universidad Complutense y nos habíamos quedado en Schelling y en sus, digamos, las tres calas por ahora que ha dado, porque ya anuncia otro cuarto libro sobre la misma temática, a partir del mal de Schelling. Los Recuerdos son tres libros espléndidos, además también muy bonitos en esta idea de la estética. Plazo y Valdés hace unas ediciones muy cuidadas, muy bonitas, tanto en el papel como en la tipografía. Tres libros, el primero, Infierno Horizontal, sobre la destrucción del yo. El segundo, La limpidez del mal, el mal y la historia en la filosofía de Schelling. Y el último, el publicado en el año 16, 2016, Presencias irreales, simulacros, espectros y construcción de realidades. Tres temas, tres ejemplos que se relacionan con el mal, pero que son, digamos, como tres enfoques. Empezando por el principio, la cuestión del infierno. Dedicas un libro completo a hablar del infierno, además como dos versiones de infierno. Uno, el infierno vertical, el infierno clásico, el infierno de Dante. Y otro, que es el título, que le das el infierno horizontal, que sería el infierno contemporáneo. Ya un infierno que ya no tiene esa dimensión de trascendencia y tal. Pues lo primero que te preguntaría sería esto, justamente. Primero, ¿por qué te parece interesante reflexionar sobre el infierno? Que es un tema que actualmente, con este descrimiento absurdo y estúpido y completamente insípido en el cual nos movemos, pues esas nociones, la palabra de infierno, solo se utiliza de forma metafórica. Entonces, ¿por qué tú lo consideras importante? Y segundo, ¿cómo lo has articulado a nivel, digamos, histórico en esas dos versiones del infierno? El infierno vertical clásico y el infierno horizontal contemporáneo. Bueno, en primer lugar, Paco, muchas gracias por la invitación al programa. Con respecto al libro del infierno, la pregunta clave del libro no es qué es el infierno, sino qué es lo que hace de algo un infierno. En ese sentido, me vertebré sobre todo en la idea de que en un momento determinado en la modernidad, el infierno dejaba de ser un lugar de trascendencia y se convertía en un infierno que podemos experimentar en vida. Pero es un infierno que no está basado en estas concepciones según las cuales aquel que ha cometido algún tipo de crimen, algún tipo de acto malvado, es castigado por una justicia divina, sino que en el infierno horizontal, en el infierno de la modernidad, aquel que experimenta el infierno, es decir, una destrucción de su yo, una destrucción de su mismidad, no tiene que ver con un crimen, no es una justicia, sino más bien puedes haber actuado bien y aquel infierno que estás experimentando, hablábamos antes del mal, el mal cotidiano, es un mal gratuito, es un sufrimiento que no está sujeto a un castigo y desde luego no está sujeto a ningún tipo de concepciones trascendentes de un cielo o de un infierno. Entonces me preocupaba bastante esta temática y me preocupaba esta temática sobre todo para enlazarla no con aquello que construye un sujeto, sino con aquello que lo destruye. Es uno de los elementos que me han interesado también mucho. Porque es verdad que mi formación me llevó a intentar concebir la construcción de la conciencia, la construcción de la subjetividad, pero una cosa que yo vi que no se había hecho o que no se había hecho con especial profundidad, era no tanto ver cómo se construía el sujeto, cómo se construía la subjetividad, sino cómo aquello mismo que hace del sujeto un yo, es también aquello que lo destruye. Y esa destrucción entonces, si es aquello que vivimos en propia vida, es una destrucción del sujeto que no está, por lo que he dicho antes, relacionado con conceptos de justicia, con conceptos de castigo, con conceptos de crímenes. Tiene que ver ya con un momento en el que los círculos del infierno de Dante han sido derruidos y lo que nos queda es como aquella obra de teatro de Peter Weiss, que también se llama infierno, como lo que queda son las ruinas horizontales de esos círculos infernales que experimentamos independientemente de que lo merezcamos o no. Sí, porque claro, son muy importantes en tus libros también la segunda parte del título, Infierno horizontal sobre la destrucción del yo. Y ahí aludes a la famosa frase de Sartre sobre el infierno son los otros. Es decir, en ese sentido, ¿qué relación pones tú entre el infierno y la destrucción del yo? O sea, esa idea de que no es tanto ya un castigo, sino es algo más profundo, más estructural. Independientemente de cómo actuemos, estamos como condenados al infierno y cómo nos podríamos, entre comillas, librar de él. No creo que estemos condenados al infierno. Pese a los temas que trato, no me considero una persona especialmente pesimista. Tiene que ver un poco con la respuesta que te he dado antes, que no se trataba de qué es el infierno, sino qué es lo que hace de algo un infierno. Esta es un poco la pregunta clave. Y se me ha ido la pregunta. Sí, que qué relación tenía el infierno con la destrucción del yo, con la idea de la mismidad. Es algo estructural, digamos. No ya algo que te viene desde fuera, como el pecado y tal, sino algo estructural y relacionado con lo de Sartre. Que el infierno son los otros, con lo cual, digamos, no nos podemos librar del infierno porque estamos con los otros. La respuesta, como te decía antes, tenía que ver con qué es lo que hace de algo un infierno. Y, evidentemente, qué es lo que hace de algo un infierno tiene que ver con la relación que el yo tiene con su exterioridad. Pero también, aunque el infierno tiene que ver con cómo el yo se relaciona con la exterioridad, contra Sartre, yo no sostengo que el infierno sean los otros. Creo que el infierno es el propio yo y que, en todo caso, los otros pueden ser un mecanismo para romper una inercia según la cual el yo se va encerrando en sí mismo precisamente para tratar de defenderse o protegerse de otras amenazas exteriores que realmente son perjudiciales. El concepto importante que yo utilizaba o que yo utilizo en ese libro es el concepto de mismidad, que es un concepto, evidentemente, de origen idealista. Ya sabemos que es un poco la fuente, mi fundamento, a través del pensamiento. Este fundamento, según el elenismo alemán, la mismidad tenía que ver con cómo el sujeto se constituye en una subjetividad. Es decir, cómo se produce la conciencia del yo, cómo el yo va tomando conciencia de sí mismo y es un elemento completamente constructivo. ¿Cómo yo soy consciente de que soy yo? Porque yo me convierto en objeto mismo de mi pensamiento y al convertirme en objeto mismo de mi pensamiento voy reflexionando acerca de lo que soy, acerca de lo que me pasa y así se va construyendo cada vez más mi propia identidad. Pero claro, la cuestión es que si voy asimilando experiencias y son las experiencias también las que hacen que mi yo sea mi yo, por eso decía antes en el primer programa que en ningún caso el idealismo dice que no hay una fuera, lo que me interesaba es darle la vuelta a este concepto idealista, ir un poco más allá de estos conceptos que son los que se manejan para intentar desmontarlo. Y lo que me di cuenta es que en estas experiencias hay experiencias negativas. Entonces, si el yo en esa mismidad lo que hace es ir reflexionando sobre sí mismo, una reflexión siempre tiene un movimiento un poco de curvatura. Vas reflexionando sobre ti, vas reflexionando sobre lo que te pasa, vas sopesando, vas conociéndote a ti mismo, un poco la solitud de la que hablaba Hannah Arendt. Entonces, elementos externos pueden ser perjudiciales y cuando eso sucede, ese caparazón, que es un caparazón poroso, que nos relaciona con el exterior, puede ir compactando todo poro. Y al compactarse entonces, esa mismidad se convierte en mismidad destructiva porque ya no asimilamos elementos externos y lo que hacemos es cerrarnos, volcarnos en ese sufrimiento. Claro, en ese sentido, cuando nos volcamos en el sufrimiento, cuando ya no aceptamos elementos exteriores, el infierno es el yo porque estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestras obsesiones, en nuestra forma de entender que estamos presos de un dolor, que es un dolor, por cierto, corporal. Es un dolor que experimento yo y no puedo salir de él. Es como cuando te duele algo mucho, solo puedes pensar que te duele algo y tienes esa reflexión obsesiva acerca de lo que funciona mal. La única manera entonces de romper esa mismidad destructiva es volver a conectar con el otro. Por eso te decía que no comparto desde luego la opinión de Sartre de que el infierno sean los otros o que el infierno sean los otros tenga que ver, como en la puerta cerrada, esta obra de teatro, tiene que ver con que los otros te enjuician o te echan en cara aquello que tú eres o que tú has hecho, sino que el otro es aquel que te permite romper esa circularidad que te destruye. En este sentido, cuando hablaba de la circularidad que te destruye, uno de los puntos importantes es que, claro, fíjate que entonces el yo, en esa constitución que hace que se cierre a sí mismo, que se cierre ante el dolor, encontramos un pasaje que vincula el infierno tradicional, el infierno vertical, con el infierno horizontal, o mejor dicho, habría que decir infiernos horizontales. El infierno tradicional porque, si te das cuenta, una de las obras clave que yo utilicé es la Divina Comedia de Dante y todos los castigos que experimentamos, si ustedes se dan cuenta de las propias ilustraciones que hace Blake, por ejemplo, de la Divina Comedia, incluso del propio, lo diré, Gustave Doré. Doré. Doré es verdad que hace énfasis en el paisaje, pero aún así encontramos siempre movimientos de circularidad. El propio Odiseo, Ulises, cuando está en el infierno, está dentro de una propia llama, o en el propio círculo de los lujuriosos, que están dentro también de su propia circularidad y no pueden salir de ellos. Como el propio Dante intenta hablar con esas personas que experimentan con justicia ese castigo, y tienen que romper esa mismidad. Como en los últimos círculos del infierno, lo que encontramos es una mismidad, una circularidad cada vez más compacta, que hace que se cierre tanto el poro del sujeto que lo que encontramos es el hielo. Aquellos que lloran y sus lágrimas se convierten precisamente en una especie de visera y ya no ven nada más fuera de ahí. Precisamente esta cerrazón de no ver nada más fuera es lo que encontramos en los infiernos de la modernidad. Un ejemplo, por ejemplo, es The Profundis, de Oscar Wilde, que habla precisamente de ese dolor, de esa cerrazón, pero también, más allá de la literatura, el caso del holocausto, cuando se hablaba de la figura del musulmán. El musulmán es aquella víctima cuyo sufrimiento ahora sí que es injusto y no obedece a ningún castigo divino, es aquel que ya ha perdido todo contacto con la vida, ya no quiere vivir. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué se llaman musulmanes? Porque están completamente volcados sobre sí mismos, en ese movimiento de circularidad opaca con respecto al exterior. Y vi que, conforme vamos hablando de esas destrucciones del sujeto, la destrucción entonces tiene que ver con un momento en el que se cierra ese poro, como decía, y el yo, como no puede adoptar elementos nuevos, se va desfondando. La destrucción del sujeto, el infierno horizontal, tiene que ver con ese desfondamiento del sujeto. Y esta apelación al sujeto está también presente en el segundo libro, La limpidez del mal, donde ahí, otra vez, centrándote sobre Schelling, hay varios puntos. Primero, este, una concepción positiva del mal, es decir, no considerar que el mal es una mera privación o algo negativo. Segundo, tú analizas ahí en tres capítulos espléndidos, posibilidad, efectividad y necesidad del mal. Y lo último, para entroncar con esto, el mal como la curvatura del sujeto. O sea, que el mal es producido justamente, como acabas de aludir en El infierno, a que el sujeto se curva sobre sí mismo, se cierra en sí mismo y no se abre al otro, ¿no? Bueno, La limpidez del mal es un libro, bueno, es una monografía sobre la filosofía de Schelling, porque, por ejemplo, El infierno, Presencias son más ensayos y son libros que tienen que ver con pensar a partir de. En el caso de La limpidez, es un pensar con, o un pensar sobre, un pensar sobre el mal en Schelling. En esos tres capítulos, es verdad que aludo al movimiento de la mismidad, pero aquí quiero hacer una distinción importante. El concepto de mismidad es un concepto positivo, es un concepto constructivo. Todo sujeto se constituye a través de esas reflexiones en torno a lo que es y lo que le pasa. Que, repito, no implica que no haya nada fuera del sujeto. Eso, por ejemplo, es lo que hace que uno de los elementos fundacionales del idealismo alemán, por ejemplo, de Fichte, tan leído por Schelling, tiene que ver con que Fichte une la unidad sintética de la percepción kantiana con el imperativo categórico y entiende que la conformación del sujeto tiene que ver siempre con una moralidad. Y la moralidad es siempre moralidad con los otros. O sea, que siempre tiene que ver con ese tejido de relaciones con respecto a los otros. Y ese elemento es importante porque no significa entonces que el yo, esa mismidad que he llamado positiva, constructiva si quieres, esté cerrada a lo otro. En el caso de Schelling, pues decía que la limpidez es pensar sobre Schelling, él va a tomar, va a hacer varias lecturas, además de lecturas de... Hablábamos en el primer programa de las relaciones de la filosofía con otras disciplinas, ¿no? En el caso del idealismo alemán es muy claro. Schelling, por ejemplo, uno de los puntos clave, aparte evidentemente de la física, va a hacer la medicina. Y dentro de la medicina hay un autor, aparte de Brown o de Roslaup, que es Bader, y Bader desarrolla un concepto de mismidad activada. La mismidad activada tiene que ver con que yo sé que hay otros yoes aparte de mi yo, o sea, no me cierro con respecto a ellos, pero entiendo que esa mismidad ha de ser el centro. ¿Qué quiere decir que haya de ser el centro? Que considero que el otro no es un igual, sino que es algo, alguien que está ahí para mi dominio y para mi disfrute. Es decir, que considero que el otro, esto es muy kantiano, no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Entonces, esa mismidad que podríamos denominar con Bader y también después con Schelling, mismidad activada, tiene que ver con un encumbramiento del yo, que por cierto, evidentemente, tiene resonancias muy fuertes con respecto al pecado de soberbia, con querer ser como dioses, etcétera, etcétera. No podemos olvidar en ningún caso toda esta línea protestante bastante fuerte que está funcionando en este momento en Alemania, con las críticas de paganismo y cristianismo, etcétera, etcétera. Pero, mismidad activada, repito, no tiene que ver con cerrarse. El concepto de cerrarse es precisamente el que desarrollo yo a partir de Schelling, que es el de mismidad negativa o mismidad destructiva, que es el del infierno que hemos comentado antes. Entonces, dentro de esta idea de que la mismidad activada tiene que ver con que el yo se considera por encima de los demás, lo que hace es ejercer su dominio sobre los otros. De forma que el mal en Schelling implica que el hombre es más un aprendiz de brujo que un malvado. El hombre entonces no haría el mal por el mal en sí mismo, sino que simplemente buscaría su beneficio personal independientemente de que haga mal a los demás. En este punto, este concepto de mal no implica en ningún caso que el hombre experimente algún tipo de disfrute con respecto a hacer mal al otro, a causar mal al otro. Simplemente utiliza al otro para encumbrarse. De ahí las relaciones tan interesantes que hace Schelling entre el egotismo, el egocentrismo y la línea que hace que el egocentrismo se convierta en egoísmo. Pero fíjate si siento egoísmo o siento egocentrismo, lo siento siempre cerca o dentro de un ámbito en el que están también los otros. Necesito a los otros para encumbrarme. Claro. Y eso esa concepción es una concepción positiva y además efectiva. Es decir, que tiene efectos. Entonces tú ahí analizas que el mal no solo como posibilidad, no solo como necesidad, sino sobre todo como efectividad, como algo real con lo cual nos encontramos. Una de las grandes aportaciones que va a hacer Schelling y por el motivo por el cual me parece que su propuesta es muy interesante, aunque también te digo, has avanzado antes que estoy trabajando en un cuarto libro. Ese cuarto libro es un poco una crítica también a todas las reflexiones acerca del mal que ha habido en la historia de la filosofía y desarrollo una distinción entre el mal y la maldad que me parece crucial. En el caso de Schelling el problema del mal también muy relacionado con Agustín de Hipona, por cierto, tiene que ver con un problema de la propia libertad. Una libertad de la voluntad que implica, y esto sí que es nuevo, que el mal no es una privación, no es una acción defectuosa, no es una falta en ningún caso, sino que es una fuerza real de cambio y alteración. Yo cuando hago el mal produzco cambios reales y efectivos. Si yo hago algo egocéntricamente y eso perjudica a los demás, eso cambia radicalmente no solo el estatus mismo histórico o social, sino también en el caso de Schelling altera radicalmente el orden dado. La acción mala del hombre invierte, de ahí que habla de trastorno, inversión de los principios, alterna completamente el orden y lo pone boca abajo. Lo que va a decir Schelling es que el bien y el mal materialmente son lo mismo, tienen la misma atención a esto, la misma potencia, por eso la libertad es una capacidad para el bien y para el mal, pero formalmente son distintos. Antes hacía alusión a la relación con la medicina. Evidentemente, Schelling aquí parte de la idea de que el mal se parece mucho a una enfermedad. La enfermedad no es falta de salud, la enfermedad es que el cuerpo funciona de otra manera distinta. Entonces, en este concepto del mal en Schelling lo que vemos es esta potencia, esta efectividad del mal que hace que las cosas no sean como debieran ser. Lo que tenemos es el mal dentro del sistema, el mal causado por la razón, que lo que hace es modificar tras tocar completamente el orden dado. Y con esto llegamos al último libro al que se presentó en el 2016, Presencias irreales, simulacros, espectros y construcción de realidades y que tiene que ver con esto justamente. Yo creo que lo que tú pones ahí digamos, de relieve es justamente en primer lugar esto es un ejemplo de lo que habíamos aludido el día pasado sobre la utilización de elementos no filosóficos en la filosofía porque el libro este, Presencias irreales, tiene mucho que ver con gran material cinematográfico de películas. Ese es el primer punto. Y lo segundo, lo que es importante conectando con esto que es que justamente tú el hincapié que haces en los espectros y en los fantasmas es en el marco de una reflexión sobre la noción de realidad. Es decir, para decir que la realidad en sí o en la realidad en sí hay muchas más cosas de lo que consideramos y que justamente el fantasma como aquello que es pero que no debería de ser o aquello que no debería de aparecer y que en cambio aparece que es intempestivo que es digamos inesperado lo que está diciendo es que la realidad no es tan clara ni tan sencilla ni tan completa como la vemos sino que hay siempre un elemento digamos incontrolado un elemento caótico si queremos que no se reduce al cosmos que nosotros pensamos en nuestro mundo. ¿Cómo ves tú el último libro este de presencias irreales? La idea de presencias irreales es un poco intentar pensar con una nueva lógica recuperando pues una distinción que también hace Schelling hay un momento que todo es un poco obsesivo Volver sobre Schelling y hay un momento en el que Schelling dice que el problema del mal implica que el propio mal es una forma de ente como el bien de ahí también tus alusiones a esta ontología pero claro esto significa que normalmente entendemos que las cosas son o las cosas no son ser o nada y uno de los elementos que me interesaba es entender qué es este concepto de ente y su vinculación con lo no ente uno de los puntos clave y motivo por el cual la excusa para hablar de la conformación de la realidad son los fantasmas es el sofista de Platón en el sofista de Platón como tú bien sabes hay un momento en el que se habla de lo no ente del ser y lo no ente y lo no ente es precisamente aquello que es pero de otra manera distinta al ente lo no ente no es una nada es otra cosa distinta es efectivo es efectivo y yo lo que me estuve preguntando y es esa reflexión que aparece en ese libro es que es aquello que no siendo una nada y no siendo un ente sin embargo es y causa efectos ¿por qué he dicho sofista de Platón? fíjate que en el sofista de Platón ustedes por ejemplo en esos casos pueden abrir la edición la edición griega y cuando estén buscando el concepto de no ente van a ver que aparece vinculado al concepto de fantasma fantasma en griego fantasma en griego es para este Platón crítico es aquella copia que aparenta parecerse sin parecerse realmente y ocupa el lugar del original del modelo entonces empecé a interrogarme qué significaba entonces este fantasma que aparece en el ámbito de lo visible en el ámbito de la realidad que no es pero que al insertarse dentro del ámbito de lo que nosotros consideramos realidad empieza a tener efectos empieza a crear lo diré metástasis cómo la realidad está entretejida de entes y de no entes y de no entes que realmente cambian por ejemplo uno de los casos más normales o más que se pueden mencionar aquí una mentira estoy pensando por ejemplo en el sofista de Platón una mentira no tiene como fundamento evidentemente algo que lo voy a decir así que realmente es y sin embargo causa efectos y cuando causa efectos causa alteraciones en la propia realidad a partir de este rescate del sofista de Platón del concepto de los fantásmata en el Platón crítico he intentado vincularlo con esta constitución de la realidad que también aborda por ejemplo Gijek con el que discuto bastante en el libro intento recuperar cómo construimos la realidad y cuando hablamos de cómo construimos la realidad aparecen varios tipos de espectros es verdad que he utilizado varias películas aunque he de decir que cuando bueno los que estamos mordidos por la filosofía como serán los que nos están escuchando y sabes tú muy bien todo lo que vemos es filosófico esto es un poco así ¿no? y entonces a través de no solo de películas sino también de historias de terror clásicas como por ejemplo Hamlet el fantasma que aparece en la obra de Shakespeare o en Cumbres Borrascosas también aparece por ahí habla de diferentes tipos de fantasmas diferentes formas de concebir lo noente de forma que es un libro de fantasmas y en este libro de fantasmas los fantasmas en realidad son una excusa para hablar de una nigroontología unas nuevas categorías que no tienen que ver con el ser sino con el no ser y ahí aparecen diferentes tipos de fantasmas bueno pues concluimos aquí esta peripecia maravillosa que empezó con el infierno pasó por el mal y acabó en los fantasmas y los espectros y como siempre pues invitamos a nuestros oyentes a leer estos libros infierno horizontal la limpidez del mal y presencias irreales todos en Plaza Valdés para acercarse a este enfoque que presenta Ana Carrasco la cual agradecemos de nuevo que haya estado por aquí y bueno ya seguiremos en contacto muchas gracias muchísimas gracias Paco y muchas gracias a los que nos están escuchando